Hola amigos, existen muchas interrogantes en este mundo, pero pues a mi me interesan por lo menos dos La primera, es donde estamos parados Y la segunda, que tiempo tenemos Es por eso que hablaremos en este capítulo de las regiones y los tiempos en Mesoamérica Yo soy Cesar Garachieta y esto es Proyecto CDA El tiempo es un arma de doble filo Te puede ayudar cuando no quieres entrar a una tarea y se acaba el tiempo O te chinga cuando te anda del baño y ya no tienes tiempo Pero lo que nos compete en este canal El tiempo en Mesoamérica ha sido arma de debate durante un chingo de tiempo Pero, como somos buena onda, se las resumiremos en un momento Son 20 mil años en este cortito tiempo Los tiempos vienen de esta forma El primero, el arcaico El arcaico viene desde los 20 mil años hasta los 2000 años antes de Cristo ¿Qué es lo que comprende esto? Comprende desde que el hombre llegó a América Hasta el momento en el que empezaron a domesticar plantas Como el maíz, el frijol, el chile o la calabaza El preclásico o formativo Que más bien deberíamos llamarlo formativo Que viene del 2500 antes de Cristo hasta el 200 después de Cristo ¿Qué es lo importante en esta época? Pues ya que se inició la agricultura Ahora empiezan a haber diferentes miniciudades o diferentes pueblos Además, también se hicieron las primeras rutas comerciales Se hicieron las primeras jerarquizaciones políticas Que en esta época corresponde a un cacique Ahora, el periodo clásico Este viene desde el 250 después de Cristo Al 650 o 700 Depende de la región ¿Qué es lo importante? Me preguntarán a mí ¿Qué es lo importante? A ver, tú dime ¿Qué es lo importante? Una de las cosas que son más importantes Es la diferenciación del campo a la ciudad Pero, ¿cuál es esa diferencia? La diferencia es que en el campo Se hacen todos los alimentos que se van a consumir en las grandes ciudades Y en las ciudades existen ya cosas más especializadas Como servicios, como política, como comercio Como muchas cosas Las ciudades como Teotihuacán, como Montalbán, como Tical Alcanzan su máximo esplendor Por ejemplo, poniendo solo un ejemplo Tical o Teotihuacán alcanzan casi un tamaño de 22 kilómetros cuadrados Eso es un montón Es más que un pueblo pequeño en la actualidad Un dato que me gustaría decirlo Y tal vez ahondarlo en un futuro Es que la ciudad de Teotihuacán Para el periodo clásico llegó a tener 120 mil habitantes Ni Roma tenía esa cantidad de gente Otras cosas interesantes que se pueden ver en esta época Es la agricultura intensiva Que es como si habláramos de la agricultura industrial en estos momentos Existen también aparatos de gobierno ya bastante densos Bastante sofisticados Y en cuestión de la arquitectura, pues ni se diga Son edificios bastante grandes y bastante monumentales Solo vean este Este periodo que les voy a decir No está presente en todas las regiones que vamos a hablar a continuación Es el periodo epiclásico El epiclásico se dio sobre todo en el centro de México Este fue del año 650 al 900 o tal vez hasta el 1000 Pero que es lo que quiere decir esto Una de las grandes ciudades como lo es Teotihuacán Se empezó a desgregar por diferentes motivos Por desastres naturales o por inestabilidad Dentro de la ciudad Entonces la gente de ahí se empezó a cubrir otras zonas Y como había tensión No sé si se querían agarrar chingazos entre todos Pues lo que querían era subirse a los cerros Y así pues los veían Unos ejemplos muy claros es Xochicalco, Teotenango O la misma quemada que está hasta Zacatecas Y para finalizar en los tiempos Porque tampoco tenemos mucho tiempo nosotros Está el postclásico que viene del 900 o el 1000 Depende de la región Hasta el 1521 Pero me van a preguntar ¿Por qué el 1521 sigue de chingazo? Porque es la fecha de contacto Entre los españoles y los prehispánicos Cosas interesantes es el militarismo Aquí ya se empieza a ver un estado completamente militar El expansionismo Querer conquistar las tierras de otros También empieza a llegar comercio gabacho Desde estos tiempos ya hay comercio gabacho Aquí ya traen falluca Un elemento Un elemento Que podemos decir falluca Era la turquesa La turquesa la traían desde Nuevo México Ey Pero un dato Esto de 1521 No solamente son fechas para el centro de México Cuando le dieron de la madre a los mexicas Porque en otras regiones Trataron mucho más En conquistar los españoles a esos pueblos Pero no solamente podemos hablar del tiempo Sin saber donde chingados estamos parados El primero que hizo una división Entre las regiones Y fue una división muy arbitraria Lo dividió en tres Él fue un alemán ¡Bah! Se hermanó Es otro alemán ¡Ah! Sí Sí, sí, sí Este es por Kirchhoff Hizo su división en tres Dividió el territorio en Mesoamérica Adenomérica Y Oasisamérica Depende de diferentes cosas culturales Que tenían en común Después de muchas investigaciones Que se han hecho a lo largo de los años Se ha determinado que hay mucho más regiones Porque son diferentes cosas Las que hay que tomar en cuenta Una de las regiones es Occidente Occidente corresponde A los estados de Sinaloa Nayarit Jalisco Y Colima En estas regiones existen sitios como Huachimontones Astatlán O Capacha Otro grupo cultural que también podemos denominar del occidente Son los Tarascos Que se encuentran en Michoacán Y hay específicamente algo Que tienen en común Las tumbas de tiro ¿Qué es una tumba de tiro? Lo sabremos después Esta es la tumba de tiro El norte Arriba el norte Y si no vean el bicho mapa Ahí está el norte Corresponde esta región a los estados de Durango Zacatecas San Luis Potosí Tal vez Guanajuato Y tal vez Chihuahua Y Coahuila En esta región existen muchos tipos de culturas Tanto la cultura sedentaria Como los cazadores-recolectores Como una fusión de ambas Hay sitios muy importantes como La Quemada Chalchibuites O La Ferrería La cultura del centro de México Corresponde a los estados de Estado de México Puebla Tlaxcala Morelos Hidalgo Tal vez Querétaro Aquí florecieron culturas como La Titihuacana La Tolteca O la Mexica La región de Oaxaca Corresponde completamente al estado de Oaxaca Y un poco de sus estados circunvecinos Aquí florecieron dos culturas muy importantes La Mixteca y la Zapoteca Con ciudades como Monte Albán o Mitra La Huasteca Corresponde a los estados de San Luis Potosí En su parte Con agua Tamaulipas Donde no hay balazos Veracruz Donde Todo nos hace un chingo de calor Hidalgo también Aquí hay sitios de la cultura Totonaca Y de la cultura Huasteca Como por ejemplo Tantoc o el Tajín Y la cultura Maya O la región de la cultura Maya Aquí corresponden los estados de Tabasco Campeche Yucatán Quintana Roo Chiapas Guatemala Honduras El Salvador Y tal vez hasta Costa Rica Hay ciudades Enormes Ciudades enormes como Chichénsá Tikal Palenque Toniná Entre muchas más Tal vez esta región no sea de México Pero en un momento fue muy importante Para los estados mesoamericanos Que es la región De las cuatro esquinas U o Asís América Que corresponde a los estados de Arizona Nuevo México Utah Y Colorado Aquí se desarrollaron los pueblos Veracultura Pueblo O culturas como La Jojocam O la Mimres Y dime De que región cultural Esto Ponmela abajo en los comentarios O que sitio te gusta más O de que cultura es Por el momento Me despido No se les olvide Darle like Compartanlo Suscribanse Platiquen con sus amigos Con sus familiares De que región Les gustaría que platicáramos Yo soy César Ilecheta Esto es Proyecto CEDEA Y recuerden La cultura es de todos Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!